Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronósticos, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el Coface Arena, el Mainz recibiendo al Kabbalah y bueno, ahí el Mainz necesita ganar, golear y rezar, ¿no? así que bueno, pero para empezar tiene que hacer su trabajo de ganarle al Kabbalah, ¿no? no viene bien el Mainz en Bundes, viene de perder 3-1 frente al Bayern, 2-1 contra el Bayern de local perdió cuando lo visitó al Gerta Berlín 2-1, empató sin goles con el San Etienne por la Europa League 4-2 le ganaba al Friburgo por la Bundes, 3-1 perdida con el Leipzig por Bundesliga Leipzig que anda muy bien en la Bundes, ¿eh? bueno, el Kabbalah perdió todos los partidos que jugó por la Europa 3-1 frente al Anderlecht de local, 2-1 frente al San Etienne de local de visita perdió 1-0 frente al San Etienne también 3-2 perdida con el Mainz como local y 3-1 perdida con el Anderlecht de visita el último partido jugando en cancha el Kabbalah Mainz le ganó 3-2 muy difícil igual por más que gane el Mainz clasificar, ¿no? muy muy difícil diría que es imposible pero bueno vamos ahí a las a las alineaciones ya las tenemos aquí el Kabbalah va a ir con Besovsky como goalkeeper, como arquero Ricardinho, Rafael, Stankovic y Mirzabekov Gvet, Best, Kidi Benidou Davo, Osovic Zenhov y Gorbanov el equipo de Mainz va a ir con en realidad Mainz va a ir hecho primero pero bueno el equipo del equipo perdón Mainz, bien digo Tobas con Lossic Lossic como portero Donati, Bell Balogun Busman Sedar Gabmin Christian Clemens Mali Blasis y Muto así que vemos un triunfo con goles entre 2-1 a 3-1 vamos a ir por un 3-1 triunfo del Mainz y Rezaro 4-1 también puede ser Muto como el que más posibilidades tiene de marcar encima está de local el Mainz 70% Mainz 20% empate 10% apenas para el equipo de Kabbalah nada más abajo tenés el Instagram para parlay combinadas no te olvides de ayudar por el YouTube grupo de Facebook Facebook personal todo está ahí en descripción enormes gracias abrazo de gol para todos gracias